Esperamos el Día de la Madre, nos preparamos mucho más, nos dedicamos más a las mamás en esta ocasión y dedicamos toda la atención para ellas, para todas las mamás, para las mamás más jóvenes, para las más grandes, para todos los talles, como siempre, pero bueno, le ponemos más, estamos más enfocados solamente en la mamá. Entonces, bueno, tenemos de todo para la mamá, tenemos desde remeras, camisas, camisolas, que vienen fantásticas este año, las camisolas importadas, tenemos de todos los precios, que es importantísimo, y bueno, después ya tenemos toda la línea de jeans, de pantalones de gabardina, como siempre digo, hasta el talle 60 tenemos, el pantaloncito de vestir, el pantaloncito liviano es por, o rayado, o estampado, y bueno, el surtido es amplísimo, que tenemos nosotros para mujer. ¿Quién viene a hacer la compra del Día de la Madre? ¿Los chicos, los hijos, los maridos? Los hijos, los hijos generalmente, y algún marido aparece, pero generalmente la compra la hacen los hijos. Estos días habría que mirar un poco en el ropero de mamá para ver qué le falta, porque se viene la temporada, ya hemos hecho una nota detallando bien las texturas, los colores, pero bueno, para el Día de la Mamá, por ahí podemos pensar en combinar un buen pantalón, una camisa que está muy de moda. Claro, exactamente, ver un poquitito lo que mamá necesita, y tal cual como vos decís, o combinamos una remera con una camisa, que se usa tanto la camisa, o las camisas largas, que este año es lo último, o lo que en realidad la mamá necesita. A ver, siempre necesitamos algo, siempre vamos a necesitar, no sé si lo necesitamos, pero querer, siempre queremos algo nuevo. Y bueno, está muy bueno, porque los precios, tenemos desde todos los precios, de 400 pesos ya podés encontrar una remera. Y entonces, qué más lindo que regalarle una ropa, que sabemos que siempre le va a gustar, que si no anduvo o algo lo puede cambiar, que tenés la facilidad. Entonces, creo que está muy bueno regalarle ropa a mamá. Seguro. ¿Como regalo también hay un descuento? Claro, ese es el regalo nuestro. Ese es el regalo nuestro para todas las mamás, que tenemos desde hoy al domingo, porque siempre los domingos para el día de la mamá, vengo de 9 a 12, desde hoy al domingo tenemos el 10% de descuento en todas las formas de pago, de contado, con tarjetas. Tarjetas. Tarjeta 3, 5, 6 y 12 cuotas sin interés. Hay que aprovechar. Sí, tal cual. Las de 6 y 12 en realidad son desde el jueves al domingo, pero bueno, el descuentito va a ir en todas las formas de pago, que me pareció que era mejor que hacer un sorteito o algo que beneficiaba dos o tres. Me pareció mucho mejor hacer este descuento, que le viene bien a todas. A las mamás y a las que no son, que dicen de pasos aprovechamos y compramos algo. Seguro. El descuento sí, es solo para prendas de mujer. Importante que viernes, sábado, domingo, por ahí el que no lo planificó en la semana, por el trabajo, pueda venir tranquilo a hacer su compra. Sí, súper. El domingo también, viste, es un día que a lo mejor, no es que te olvidaste, pero se pasó, lo dejaste para el domingo, compró alguna cosita, y bueno, genial que está abierto acá, que podés elegir algo tranquilo, que sabés seguro que algo vas a encontrar lindo, que el tema es que después también se pueda cambiar. Seguro. Es súper importante poder cambiar después, o por talles, o por color, por forma. Vemos muchos colores, así que hay mucho para elegir. Una moda muy linda para esta temporada. Ah, súper. Sí, la moda es muy linda. Viene mucho el bordado, los broderís, incluso también esto nuevo que tenemos del pantalón rayado, está re lindo, es interesante, como para salir un poquito de los estampados de varios años atrás, y así que hay mucho lindo, y bueno, está siempre ese clásico pantalón de gabardina, tan importante como el jean, pero que no sea un jean, es súper importante tener uno que lo usás en todas las ocasiones, para espor o para vestir, pero lo tenés. Así que bueno, nuestro surtido es muy amplio. La mamá quiere estar cómoda, acá seguramente va a encontrar algo para poder regalarse, o que le regalen. Claro, porque las mamás también vienen, eligen, y dicen, bueno, este es el regalo de mi regalo. Eso es lo mejor. Y ya lo eligen, y ya todos tranquilos y en paz. Y bueno, sí, el surtido que tenemos es muy lindo. Bien. Susi, bueno, el mensaje final para todas las mamás en su día, ¿no? Bueno, el mensaje final es... Feliz día.